Producción es Eken Records, pura música chingona Don't share, traducer, sure, dj Lo que hasta en tu barrio quieren, Oriente Records Simplemente la locura Oriente Bismarck For learn to doerem B word B word Terry すごい Weldon Sh L What beats A G A G G R S A Ahora los vamos a lo maravilloso Música, reggaetón, DJ La música que tus oídos quieren escuchar Un show Mira, ¿sabes qué? Sigo siendo el más loco Oriente Reyes Sobre el colectivo La locura oriente Música, reggaetón, DJ